Una luz en tu vida, con el Padre Julián Lozano. Muy buenas amigos de Radio María. Saludos desde Barbastro. En estos días me encuentro realizando una peregrinación a distintos lugares de especial presencia cristiana. Y sin lugar a dudas, Barbastro lo ha sido y lo sigue siendo. En esta ciudad, capital de Diócesis, junto con el municipio de Monzón, fue testigo del valor y la audacia y la fidelidad de nuestros mejores hijos, los mártires, los que han sido testigos de Jesucristo hasta el extremo, hasta derramar su sangre y perdonar a sus verdugos. Así sucedió de un modo ciertamente heroico en estos días de finales de julio del año 36, con los famosos mártires de Barbastro, los 51 claretianos que fueron asesinados por odio a la fe. También fue asesinado el propio obispo de la diócesis, don Florentino, así como 116 de los 120 sacerdotes diocesanos de aquel momento, que se dice pronto. Es la razón por la que se conoce a esta diócesis como una diócesis martirial. También fueron martirizados, entre comillas, la mayoría de sus objetos y bienes religiosos. Imágenes, retablos, vasos sagrados, vestiduras sagradas, iglesias enteras ardieron. Lo que más impresiona es la fuerza de Dios en la debilidad de la carne humana. Quizá el misterio de la iniquidad, del mal, el odio acérrimo de distintas realidades, de distintos grupos hacia realidades de la Iglesia, no nos extrañan tanto, porque nuestro Maestro Jesús sufrió el odio extremo. Quizá impresiona más aún la entereza, la sencillez, la humildad, la fortaleza, la alegría con la que se entregaron al martirio estos sacerdotes y jóvenes hermanos que estaban en el periodo de formación. En la película Un Dios Prohibido, que recomiendo vivamente, se plasma lo esencial de lo vivido aquí en Barbastro a finales de julio y principios de agosto del año 36 y pueden hacerse una idea cabal del gesto heroico con el que murieron por Cristo, por amor a Él, cantando y gritando que viviera Cristo Rey, también perdonando a sus verdugos. Esto quedó consignado en las cartas que en esos días de prisión escribieron en los papeles del chocolate con que eran alimentados pobremente durante esos días. También escribieron en el salón de actos del Colegio de los Escolapios de Barbastro, donde fueron encerrados en unas condiciones infrahumanas. Frente a la barbarie, a la violencia y a la ignominia, amor, oración y fidelidad. Ojalá se nos pegue algo del testimonio impresionante de estos jóvenes testigos mártires de Barbastro, con la certeza, como ellos lo tuvieron, de que con el Señor lo mejor, seguro, está por llegar. Una luz en tu vida, con el Padre Julián Lozano.